Esa mujer No soy feliz, pues sufro mucho por ese amor que no es mío Yo no merezco vivir siempre enamorado de alguien que ya tiene marido Mujer ajena, tu cuerpo invita a tener mil aventuras, quiero explorar bajo tu cintura Mujer ajena, me gustas toda de los pies a la cabeza Si fueras mía, serías mi reina, si fueras mía, serías mi alteza La quiero tanto, que llevo el diablo metido en mi pensamiento Estoy faltando al noveno mandamiento Amando así, a quien tiene dueño Yo no sé qué, qué es lo que tiene, qué hace que mi sangre hierva No sé qué pasa, pero yo quiero tenerla Entre mil brazos, noches enteras Mujer ajena, tu cuerpo invita a tener mil aventuras Quiero explorar bajo tu cintura Mujer ajena, me gustas toda de los pies a la cabeza Si fueras mía, serías mi reina Si fueras mía, serías mi alteza Quiero probar Gracias por ver el video.